Nos encontramos con el almirante en servicio pasivo, Johnny Estupiñán, excedente general de FLOPEC. Gracias por estar con nosotros en la cabina, almirante. Muy gentil. Sí, buenos días, doctor. Un gusto estar aquí nuevamente en primera emisión de las noticias de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Almirante, en la andanada de acusaciones de irregularidades en las eléctricas en Petroecuador se incluía FLOPEC, Flota Petrolera Ecuatoriana. Cuando usted iba a asumir el cargo, le hicimos una entrevista en este medio en la que explicaba la metodología que iba a utilizar para la reactivación de la empresa. Una de ellas era precisamente el hacer que los barcos hagan doble vuelta, que vayan cargados de subida y de bajada, así como control de fletes, de contrataciones, de contrataciones de buques, de reactivación del parque de naves, etc. ¿Qué logró en ese entonces? Bien, yo cuando entré o acepté el cargo de gerente general, acepté el reto, porque la empresa, es cierto que la empresa estaba mal por una pésima gestión de los gerentes anteriores, no tenía buques, los buques estaban prendados, los fletes los cobraban discrecionalmente a cualquier valor, los buques navegaban en lastres sin carga, y todo eso son pérdidas. ¿Cómo se da mi ingreso a FLOPEC? El señor Osvaldo Rosero, porque no es ingeniero, no es nada, no tiene el perfil para ser gerente, no sé cómo el presidente o el elenco lo pusieron de gerente. El perfil se demuestra con documentos registrados en el Cenecit. Este señor me pide mi carpeta, porque nos conocíamos, por supuesto él fue oficial de la Marina, el actual gerente, me pide mi carpeta para entregársela a su amigo, el señor Hernán Luque, amigos de familia desde muchos años atrás. Él es un mentiroso, cínico, porque está diciendo que no lo conocía, cuando los hermanos, desgraciadamente el hermano que falleció, que era una excelente persona, fue compañero del hermano de Hernán Luque, Javier Luque y Javier Rosero fueron compañeros en el Liceo Naval. Estamos en Guayaquil, aquí es una ciudad pequeña relativamente, y todos nos conocemos. Entonces, así fue mi entrada. Yo di mi carpeta y de una terna fui seleccionado por méritos, por méritos profesionales, méritos personales, porque tengo una carrera intachable. Bien, ese era un paréntesis. Aquí entra lo que se llama Amazonas Tanker. Amazonas Tanker, mal llamado PUL, realmente es un acuerdo comercial, que los acuerdos comerciales entre Flopec y un grupo de empresas que ya han sido identificadas por el asambleísta Villavicencio, que han manejado desde hace años atrás, desde la época del gobierno de Correa, la intermediación petrolera y se han aprovechado de Flopec, se han aprovechado del petróleo ecuatoriano para su beneficio. Estas empresas son Cor, Drago, Mulder, McQuilling, que han operado en perjuicio de Flopec y en beneficio de sus empresas. Inclusive hay dos tipos, William Southhouse y el señor Kohut, que están investigados, ya fueron detenidos en Estados Unidos y ellos pues demostraron que existe esta trama de corrupción. Cuando yo descubro esa trama de corrupción, ahí se produce mi salida. Bien, un poco para la pregunta, en realidad hablamos de lo que tenía que hacerse en Flopec. Lo comenzamos a hacer y lo comenzamos a hacer con Osvaldo Rosero, que estaba de asesor impuesto por el ENCO. Y él conoce exactamente cómo hicimos un diagnóstico, determinamos los problemas y comenzamos a trabajar. Lo que él tiene como la ventaja, el beneficio es que lo que hicimos en los cinco meses, antes que yo salga, pues lo continuó y se dio la ventaja de que los fletes marítimos por la guerra de Ucrania y Corea se elevaron considerablemente, como se elevaron los contenedores, así mismo los fletes de transporte, con mayor razón en los hidrocarburos, porque Rusia, Ucrania, Europa se necesitan del petróleo. Del transporte. Almirante, así como usted nos ha narrado lo que había planificado, que lo continúa haciendo el señor Rosero, conforme usted lo indica, y los problemas que se dieron, ¿qué motiva realmente su salida? ¿Cuál fue el detonador para que usted salga? Mi salida es cuando... A ver, primero comienza con el 25 de enero, hay un directorio de Amazonas Tanker, que es la empresa de esta asociación comercial, en la que participa Flopped, por supuesto, y yo les hago ver de que hay desventaja para Flopped. Y les digo, y tengo los documentos, yo vengo con documentos ahí. Los documentos en donde se les expone el directorio de que tenemos que mejorar las condiciones del contrato. 25 de enero, el 2 de febrero, cuando ya el LUKE me llama para decirme que renuncie o que me va a votar, digo que no me puede votar porque estamos haciendo buena gestión. ¿Por qué me va a votar? Dice, no, porque hay una mala gestión. Demuéstreme la mala gestión si los ingresos han ido aumentando. Todo lo contrario, el 2021 estuvo en pérdidas, a partir de octubre que yo entro, los ingresos comienzan a subir y estábamos trabajando para mejorar. Bien, ¿cuál es mi reacción ahí? No digo, pues sí, la razón, porque él me lo dijo, la razón es Amazonas Tanker. Entonces, Amazonas Tanker, le notifico el día 2 de febrero de que se debe terminar ese contrato unilateralmente, que en diciembre vencía, tenía que notificar con seis meses antes, yo le notifico diez meses antes de que debe terminar el contrato porque es demasiado desventajoso para Flope. Ellos se benefician, se llevan millones y Flope en el más o menos resulta con pérdidas en esos fletes marítimos. Hablando concretamente, ¿el señor Hernán Luque le exigió que le mantenga preferencias a Amazonas Tanker? El señor Hernán Luque me dijo que le había clavado la puñalada por la espalda, me dijo por teléfono, y que me iba a votar y que me iba a tirar encima a la Contraloría General del Estado. Esas fueron las palabras textuales. Bien. ¿Y le explicó por qué decía él que le había clavado la puñalada por la espalda? No lo explicó. Pero usted entendió. Claro. No, la puñalada por la espalda era por Amazonas Tanker porque fue el mismo día que yo emití el oficio notificando que se terminaba el contrato. ¿Qué beneficios indebidos obtenía Amazonas Tanker? Amazonas Tanker es el que administra el pool y ya se calcula los fletes marítimos al precio que ellos quieren discrecionalmente. Tienen las ventajas o la desventaja para Flope de que no triangulan las cargas, no consiguen cargas. Nosotros tenemos otro pool que se llama Panama International en el que sí se triangulan las cargas. Lleva para que los buques no naveguen sin carga. Flope no es accionista. Flope es un socio. En el pool Panama International es accionista. Al no ser accionista, en el momento que liquide esa empresa, Flope no va a tener nada de los 6 millones que aportó como capital operativo para que funcione. El rato en que se produce esta reacción del señor Luque, ¿usted notificó a alguien? ¿Usted podía notificar a alguien superior? ¿Llegó al presidente? ¿Le dijo a algún ministro de Estado, al ministro de Recursos Naturales, al comandante de Marina? Los miembros del directorio recibieron comunicaciones indicando que no era conveniente para Flope continuar con el acuerdo comercial de Amazonas-Tanker. Eso está por escrito con informes financieros, legal y técnico, que no era conveniente. ¿Quiénes son los miembros del directorio? En esa época era de él. Los miembros del directorio son el presidente, el elenco y los ministros, ministro de Energía y ministro de Transporte. Ellos podían... Aprovechando un paréntesis, el elenco se transformó a partir de un decreto, el 17 del 14 de julio del 2021, se transformó en el supraorganismo que controla a todas las empresas públicas donde están los ministros. Es decir, el 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 superministro, Hernán Luque, tenía control de los ministros porque los manipulaba para que puedan sacar las las resoluciones de los directorios a su conveniencia. Pero esos ministros reportaban al presidente de la república también. También, pero estaban en los directorios bajo la presidencia de Hernán Luque. Y eso yo lo comprobé, lo viví. El ministro Bermeo me mandó como tres oficios tratando de hacer quedar mal, de que no cumplo resoluciones, de que le informe que es Amazonas. Cuando le informo, ocurre que es mi salida, pues yo pensaba que le iba a informar que era lindo la sociedad, que estábamos de maravilla. Cuando esa sociedad, que sigue actualmente, porque el rocero y su gerencia la mantiene, no terminó el contrato en noviembre, sigue y sigue haciendo lo mismo. O sea, esto no entiendo. O sea, que Flopec sigue perdiendo plata por andar con lastre, no hacer los fletes completos. Aquí el asunto lo dijo muy claramente Hernán Luque en las declaraciones de audio que reportó la aposta de los 150 mil dólares mensuales. Eso es lo que él esperaba tener y lo que debe haber tenido. Pero esto es manejado desde el exterior. No se refleja en la contabilidad de Flopec. O sea, en la contabilidad de Flopec realmente los fletes se manejan. ¿Cuál es la otra ventaja que ellos tienen? En donde está también el dinero primero, los fletes marítimos discrecionalmente. Segundo, no triangulan la carga, lo que para ellos no les importa porque ellos cogen la carga ecuadora y la dejan en una refinería. Tercero, todos los gastos estos operativos que tienen que ver con agenciamiento, con puertos, la cruzada del canal, si es necesario cruzar el canal, etcétera, etcétera, son costos que ellos lo administran a su manera. Tienen que distribuir utilidades en base a unas tablas que ellos mismos formaron y no tiene acceso, Flopec no sabe lo que pasa contablemente. Otra razón donde ellos tienen, nosotros siempre pidimos un delegado. Aquí tengo las comunicaciones. Este es el oficio puesto a Amazonas Tanker. donde se le notifica que se debe terminar el contrato que es de ventajosa para Flopec. Está en inglés. Luego, viendo el boom este que se arma, digo, entonces negociamos, pero sirvió para eso, para presionar a que Amazonas Tanker se siente a negociar en buenos términos para Flopec. finalmente le digo, estas son las condiciones nuestras, los requisitos que tenemos para continuar con Amazonas Tanker. Y son siete puntos. que se domine a un delegado para que trabaje con ellos, que no teníamos un delegado. Que seamos transparentes en la contabilidad y en el sistema el Q88 que se maneja en la parte operativa. Que se requiere un cambio en el cálculo de las utilidades porque era desventajoso. Comparábamos con el otro pool y el de Amazonas era desventajoso. Que se mejoren las performances de carga que se levanta de Esmeralda, que haya triangulación. que seamos realmente accionistas y que nos den el 50.1% de las acciones. Y que se revise la cláusula Ibregreen la cláusula Ibregreen en el contrato decía que hay una renovación automática del contrato cuando se venzan los dos años que era en el primero de diciembre de 2022. Y finalmente algo que se los dijo más bien en términos personal en la reunión del directorio que Amazonas Tanker debía transparentar y debía dejar que la administración sea a cargo de flota. Esos son hechos que usted ha demostrado mediante documentación. ¿Esta documentación ha llegado ya a los estamentos de investigación, digamos, Contraloría, Fiscalía, etcétera? Por supuesto. El 22 de marzo, a mí me destituyen el 9 de marzo, el 22 de marzo le envío un oficio al señor presidente de la república pidiendo a la audiencia. Diez minutos para explicarle para que pueda tomar las mejores decisiones. Ahí le explico resumidamente lo que está ocurriendo. Amazonas Tanker se aprovecha de Flope, se aprovecha del crudo ecuatoriano, el petróleo es un recurso estratégico para el Estado y tiene que ser cuidado con mucho... Todavía se encontraba en funciones Hernán Luque. Todavía se encontraba, estamos hablando del 22 de marzo del 2022, él renunció en diciembre del 2022 por escrito recibido de la presidencia de la república. ¿Qué hizo? Se dio trámite a una dirección de atención ciudadana y le pidió respuesta al mismo Luque y al mismo Flopec que demuestren. Por supuesto, mandaron información sesgada. Almirante, ha sido muy claro en sus postulados, en lo que usted ha indicado, en lo que usted nos ha dicho y en la exhibición de documentos. Esperemos pues de que se tengan resultados. Quería agregar algo más, Almirante, que ya tenemos el tiempo corto. Sí, no hay mucho más. Yo ante esta situación puse una acción de protección, eso precisamente. Puse una acción de protección, fue favorable, pero tanto el elenco no quiere y se resiste todavía cumplir la sentencia. La sentencia se dice mi reincorporación y mi salida puede ser solamente que se determine algo comprobado, algún informe de la Contraloría General del Estado. Eso no se ha dado. Existe un informe de la Contraloría donde se cuestiona todo este proceso de contratación de buques, tanto con Amazonas Tanker como la contratación de 13 buques en arriendo con costos de tarifas elevadas y a tiempos largos. Esto se mantiene todavía con Amazonas Tanker y se creó, más aún, se creó otro acuerdo comercial llamado Agoyán en el que exactamente se repite lo mismo. Es decir, estamos en manos de estas intermediarias internacionales que se aprovechan del crudo, se aprovechan del flope y se aprovechan del Estado ecuatoriano. Y señor presidente, por favor, ya es hora de que haga algo. Esperemos de que el presidente tenga oídos propios para poder determinar este problema que se ha presentado. Mi carta de presentación es mi honra de toda mi carrera profesional y a manos de la Contraloría para que me encuentre todo lo que consideren pertinente. Que busque todo lo que haya que buscar. Almirante, muchas gracias por haber estado con nosotros en cabina. Lamentablemente el tiempo es muy corto. volviendo